Carolina, buenos días compañeros, un gusto saludarles, estamos ubicados en la colonia Altos de la San Francisco, a punto de quedar soterrados una familia por un muro que ha cedido por construcciones que se están dando en este mismo sector y ustedes hacen el llamado urgente para que vengan a remover toda esta tierra porque ayer en horas de la tarde ha cedido parte de este muro. Buenos días. Buenos días, sí, ese es el pedido que le hago a las vecinas de la parte de arriba, verdad, que se pongan la mano en la conciencia y que me quiten la tierra y la piedra de arriba del que hicieron un murito arrimado a la lámina porque esa lámina no va a detener ese cerco y entonces porque aquí mi hijo corre peligro con su compañera de hogar y el bebé y entonces todavía ayer estuvo caéndose, el primer poco se cayó antier y ayer se cayó otro poco de tierra y el muro ya, los palos ya están girados con toda la lámina y entonces eso es lo que nosotros queremos que por favor rápido nos hagan el favor de quitarnos la piedra, verdad, y la tierra de la parte de arriba si es que ellos dicen que no puede hacer cerco de material porque tiene problemas con la vecina, no sé, entonces lo que queremos nosotros es que los quiten eso. ¿Ya hay láminas dañadas por producto de las piedras que han caído sobre ellos? Sí, ese pedazo de lámina viejo que está ahí encima y el plástico que están tapando unos agujeros que se hizo con una piedra que se cayó ahí, entonces se rompió el techo y entonces nosotros lo que queremos es que nos quiten eso porque esa de techo es delgadita la lámina y entonces no, porque somos familias pobres, verdad, y no podemos comprar lámina buena y entonces la lámina que pusimos es de la más barata y entonces con nadita se rompe y entonces nosotros lo que queremos es que nos quiten las piedras de arriba porque la lámina es de la delgadita y más bien lo que va a hacer es matarlos la familia acá abajo y la casa cuando las tormentas, esta y otra, se giró para abajo y entonces más bien estábamos con miedo porque fue cuando se cayó el primer cerco de arriba y entonces la casa se giró para abajo y hablamos con ellas, lo que nos hicieron fue ese cerco de lámina sí, entonces por eso les pedimos que por favor nos quiten lo más rápido que sea esa piedra y el cerco que echaron por la parte de arriba bueno, es lo que está pasando aquí en esta colonia, vamos a bajar por aquí con Miguel colonia Altos de San Francisco, están en peligro estas viviendas porque va a ceder el muro bueno, usted quede ahí Miguel Ordóñez porque estamos en una parte bastante complicada para que baje con la cámara bueno, vamos a regresar con ustedes y es lo que está ocurriendo en este sector porque las casas, las viviendas son construidas pues prácticamente en el aire como decimos popularmente desde este sector junto a Miguel Ordóñez a esta hora yo vuelvo con ustedes bien, que problema